La lluvia cae al caer, me dará el recuerdo de mi ayer y siento ganas de volver a mí, cometa de papel. Para volver a comenzar, seremos doceos recorrer desde los pinos hasta el mar y en mí, venero navegar. Y olvidar, olvidar lo que no pudo ser y sentir al correr todo el viento en la piel, todo el viento en la piel. Y olvidar, olvidar lo que no pudo ser y sentir al correr todo el viento en la piel, todo el viento en la piel. Y que me ayudes a encontrar la fe que tuve y la perdí. Harto de andar y no encontrar a la mujer a quien amar. Por eso quiero despertar sobre tu pecho cara al sol ser tu poeta, tu gorrión para volver a comenzar. Y olvidar, olvidar lo que no pudo ser y sentir al correr todo el viento en la piel, todo el viento en la piel. ¡Gracias!